Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante era del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx. Hoy vamos a hablar de redes sociales. Pero vamos a hablar de las verdaderas redes sociales, porque al día de hoy decimos la palabra red social y lo primero que se nos viene a la cabeza es lo que le tendríamos que decir redes sociodigitales. Yo sé, nadie les dice redes sociodigitales, ya es el común, pero las redes sociales han existido toda la vida. Y no es una otra cosa más que las interacciones humanas que se pueden dar entre conocidos, personas que no forzosamente tienen que ser amigos, pero que siempre se dan estos núcleos o estas células de contacto. Es la interacción humana a través de contactos que se acaba transmitiendo y convirtiendo en una red. Hay por ahí teorías que dicen la regla de los siete escalones o los siete grados, que tú con cualquier persona del mundo tienes a siete niveles poder tener contacto y tener conexión. Eso quiere decir que a tu alcance está cualquier persona del mundo si sabes poner a trabajar esa red y trabaja la red. Trabajo, red, net, work, networking. Eso es la definición de esa palabra tan usada en los negocios de hacer networking. Es un trabajo de red para que tú trabajando esa red, después la red trabaje para ti. Es sacar provecho. Es tú siembras para después cultivar y después cosechar. Esta analogía funciona también con las relaciones interpersonales. Yo tengo que sembrar ciertos intereses, contactos, para después cultivar mi relación con esos contactos y después sacarle provecho. Y de eso te va a facilitar muchísimo la vida social y también profesional. Por lo tanto, vamos a aprender a cómo hacer networking. Y te prometí este tema en el videoblog pasado que hablamos de cómo interesarle a los demás. Si no has visto ese videoblog, ponle pausa, ve el videoblog de cómo interesarle a los demás y después regresamos. Porque de qué se trata esta recomendación es de utilizar todo lo que aprendimos la vez pasada, pero ahora ya con esta premeditación, alevosía y ventaja de sacar contactos que al día de hoy es quédate con la información, ten a esa persona en un WhatsApp, es el objetivo y después sácale provecho. Primera recomendación para hacer networking, lo vimos la vez pasada con Conoce Gente Nueva. Entonces se trata de que con desconocidos tú empiezas a agregarlos a tu red de contacto y para hacerlo lo primero que tienes que hacer es abre los canales de comunicación. Sonríe y saluda. La sonrisa junto con el contacto visual abre los canales de comunicación, pero no se trata nada más de abrirlos, sino después de tener comunicación. Y eso solamente se logra con el saludo. ¿Cuál es el tip? Observa a las personas e imagínate en la cabeza que ya los conoces. Eso pondrá a trabajar tu lenguaje corporal y activará en las neuronas espejo del otro ese mismo sentimiento. El simple hecho de... Imagínate cuando vas a un restaurante o a un lugar y ves un conocido y le haces... Eso mismo, aplícalo con los desconocidos. Un evento de networking puede ser una reunión social. Estos lugares donde vas a ver ya que te vean los congresos. Pero puede ser la sala de un aeropuerto o de espera del médico. Si tú a la otra persona le sonríes de esa forma, obligatoriamente te regresa la sonrisa y genera la duda de... ¿Lo conozco? ¿No lo conozco? Para después, inmediatamente, el saludo. Ya hemos hecho videoblogs sobre cómo saludar y los tipos de saludo. Pero aquí el tip que te voy a dar es aborda a la persona con la siguiente frase. ¡Qué gusto verte! ¡Qué gusto saludarte! El decir qué gusto verte o qué gusto saludarte, el cerebro de las personas lo interpreta como ¡Qué gusto saludarte nuevamente! O ¡Qué gusto verte! lo interpreta como ¡Qué gusto volverte a ver! Y no es cierto. No estás mintiendo. Esto te sirve hasta para ligar. ¿Ok? Cuando tú ves a una persona y... ¡Qué onda! ¡Qué gusto verte! La otra persona le genera dudas de ¡Ay, ay! ¿Quién eres? Y en ese momento ya te presentas. Tú, mira, no nos conocemos. Soy Álvaro Gordoa. Y es donde empiezas a ser el primer contacto. Abres canales de comunicación y tienes la comunicación. Para después, el gran enemigo del networking al día de hoy, es más, yo ni siquiera lo traigo, son nuestros gadgets. Imagínate que este fuera un teléfono. El no entablar contacto visual, el tener la cabeza agachada, es el gran enemigo del networking. ¿Qué pasa el día de hoy cuando vas a una cita médica? Estás en la sala de espera, te sientas y lo primero que haces es ¡pum! ¿Ok? Y todas las personas que tú ves están así. Antes, te ponían revistas, pero como las revistas eran muy viejas y muy malas, siempre acababa con él. ¿Ya se tardó el doctor? Sí, ya se tardó. ¿Y tú por qué vienes? Oye, qué interesante. ¡Ay! Te apellidas igual. ¿Conoces? ¿Qué haces? Y acababas entablando a alguien en tu red de networking. Eso se ha perdido muchísimo. Si tú haces un evento de socializar y lo que haces es te quedas así en el cóctel, en una periquera recargado, viendo tu teléfono, nunca podrás gozar de las mieles del networking ni podrás sembrar la semilla. Por lo tanto, entabla contacto visual y adiós a los enemigos de los tiempos modernos del networking, que son estos gadgets. Siguiente recomendación, ya que tienes la plática, personaliza. Es lo que hablábamos, demuestra interés en los demás y personalizar primero. Escucha muy bien el nombre y repite lo más que puedas el nombre de la otra persona. No hay nada más agradable, lo dicen muchos estudios de neurociencias, que escuchar nuestro nombre en boca de alguien más, porque además, normalmente, quien nos llama por nuestro nombre es alguien que nos conoce y que nos aprecia. Entonces, si ya escuchaste que esta persona se llama Natalia, dices, mira Natalia, yo soy Álvaro y mira tú Natalia, por ejemplo, estás utilizando el nombre constantemente y luego escucha lo que te están diciendo. Decíamos en el otro videoblog, si la otra persona dijo que salió a correr porque está entrenando para el maratón de Boston, recuerda esos pequeños detalles. Recuerda los gustos, recuerda a las aficiones, preocúpate por las demás personas. Si alguien dice, es que fíjate que ahorita, es que tengo, no me tengo que ir porque el perrito está enfermo, aunque sea algo que puede ser, a mí me da igual que tu mascota esté enferma, acuérdate de esos pequeños detalles, porque todo esto es lo que vamos a sembrar. Porque todas estas recomendaciones eran las de sembrar y ahora toca el turno de cultivar. Lo primero que hicimos fue quedarnos con el contacto. Ahora se trata de hacernos amigos, abro cierro comillas, porque no es que vaya a ser tu íntimo amigo, pero cultivar es, ya una vez que yo me quedé con la información y los datos de contacto, lo primero es que tal vez al día siguiente mando un mensajito de WhatsApp, un mail diciendo, oye, qué gusto haberte conocido, te dejo aquí el resto de mis datos. Es un primer acercamiento. Pero luego con la información que tú utilizaste, la información que tú tenías, vas a cultivar una relación y tal vez puede pasar una semana, dos semanas, tres semanas. Y si habías escuchado que esa persona estaba enferma la mascota, le puedes mandar un mensajito diciendo, oye, por cierto, nada más para saber todo bien con tu mascota, fíjate que leí esta información o fíjate que me encanta de recomendar un gran veterinario y le mandas el contacto. O si en la plática salió que esa persona hacía maratones, tal vez le puedes mandar un mensajito diciendo, oye, seguramente ya lo conoces, pero vi este documental en Netflix y me encantó y me acordé de ti y tal vez es el del maratonista fulanito de tal. Si te dijo que le iba a los patriotas de Nueva Inglaterra y esto fue en agosto y el siguiente febrero que es el Super Bowl ganan los patriotas, tú tienes que llevar una agenda de color. Entonces, tú pones en tu agenda patriotas y a ver a cuántos contactos tienes ligados y le pones un mensajito. Me acordé mucho de ti, has de estar muy feliz con el partido. Go Pats! Y todo esto es la parte de cultivar. En cultivar también está la generosidad. Tienes que ser muy generoso y en esta forma de dar pequeños detalles. Imagínate que eres el nuevo novio, novia en una reunión familiar y quieres agradar y estás haciendo networking y ya personalizaste, te quedaste con el nombre y ahorita en México por estas fechas, bueno, ya pasó ya bastante tiempo, fue muertos y se come pan de muerto y los conociste mientras estaban comiendo pan de muerto y de repente sale el clásico comentario de no, es que a mí el pan de muerto que más me encanta es el de la panadería fulanito. Ah, mira, no lo conozco, no, y ahí sus conchas son maravillosas, las conchas son maravillosas. Tú te quedas con esa información que es generosidad, que después tú lo puedes hacer como estrategia o de manera casual si pasas por enfrente de esa panadería, compras las conchas y a la persona en su oficina llega una caja con conchas, es decir, pasé por enfrente de la pastelería fulanita y me acordé mucho de ti, disfrútalas. Tú vas a decir, wow, qué bien me cae esta persona y es mi amigo y lo sientes como un favor, como un regalo y recuerda que favor con favor se paga y empieza el ganas tú y gano yo. ¿Qué te puedo dar de valor? y después la otra persona te va a empezar a dar cuestiones de valor y entonces aquí ya viene la última recomendación. Ya sembré, ya cultivé, llega el momento de cosechar. Aprovecha las oportunidades porque esos amigos te van a empezar a hacer favores. Imagínate que de repente tienes un problema médico y en tu red de contactos tienes al ortopedista o el oncólogo si es algo más grave y a esa persona le dices, híjole, me acaba de pasar esto, por favor, ¿me puedes dar una cita? Te va a hacer esperar menos, te va a dar la cita antes, te vas a poder saltar las citas. Si tú siempre necesitas a alguien que se dedique a esto o el otro, empezarás a utilizar tu red de contacto para cuestiones personales y para cuestiones profesionales. Siempre hay alguien que te puede facilitar la vida, pero ¿por qué te van a hacer un favor o por qué te van a ayudar o por qué te van a dar un descuento o por qué te van a dar a ti prioridad si tú nunca has generado algo de valor? Estas son las mieles del networking. Siembra con sonrisa, contacto visual, abriendo canales de comunicación, personalizando, interesándome en los demás. Luego cultiva a través de los beneficios de nuestras redes sociales, siendo generoso, dando cuestiones de valor para después cosecha pidiendo. Y ya no eres un descarado, sino ya eres un amigo que está poniendo a trabajar su red. Si quieres saber más acerca de este tema, visita la página imagenpublica.mx Allí encuentras todos los estudios presenciales y a distancia del Colegio de Imagen Pública, pero también los libros. De hecho, aquí te doy una primicia sobre networking. Voy a hablar, es uno de los temas de mi próximo libro que no te puedo revelar más información, que ya tengo contrato editorial, pero también encuentras ahí las ligas a las redes sociales. Suscríbete, ¿qué temas quieres hablar? Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo. ¡Gracias!